Instrucciones de juego 1. Antes de empezar con este juego recuerda ver nuestro video sobre esta parábola, en el cual podrás encontrar increíbles enseñanzas y las mejores pistas para resolver nuestras actividades, juegos y desafíos. 2. Para resolver este juego debes responder las preguntas que irán apareciendo en la pantalla y encontrar las respuestas, palabras en nuestra sopa de letras. Contarás con un minuto por pregunta para cumplir este desafío. 3. Recuerda que las palabras podrán aparecer de forma vertical, horizontal o diagonal, de adelante a atrás o de atrás hacia adelante. Objetivo del juego Queremos que los niños y las niñas interactúen y aprendan sobre las parábolas de Jesús por medio de divertidos juegos con los cuales podrán reforzar sus habilidades de lectura, ortografía, aprendizaje, memoria y habilidades cognitivas. Una actividad que podrán realizar en compañía de toda la familia. El sembrador salió a sembrar El sembrador salió a sembrar El sembrador salió a sembrar Otra parte cayó entre los espinos Y todo parecía que iba muy bien Pero estos crecieron y las ahogaron No pudieron crecer Pero otra parte cayó El sembrador salió a sembrar En buena tierra El sembrador salió a sembrar Algunas cayeron Algunas cayeron Junto al camino Vinieron las aves y se las comieron Otra parte cayó Sobre las piedras Y como allí había poca tierra Muy pronto brotaron Muy pronto brotaron Su profundidad Les faltaba humedad Y sin raíz al salir el sol Se pudieron secar Otra parte cayó Entre los espinos Y todo parecía que iba muy bien Pero estos crecieron y las ahogaron No pudieron crecer Pero otra parte cayó En buena tierra En buena tierra En buena tierra Brotando, creciendo Dando una gran cosecha Algunas al 30, al 60 y al 100 Siendo el único terreno Donde la semilla Puede crecer El sembrador salió a sembrar Y mientras esparcía su semilla Algunas cayeron Junto al camino Vinieron las aves y se las comieron Instrucciones de juego 1. Antes de empezar con este juego Recuerda ver Nuestro video sobre esta parábola En el cual podrás encontrar Increíbles enseñanzas Y las mejores pistas Para resolver Nuestras actividades Juegos y desafíos 2. Esta es una actividad Que puedes realizar De manera individual o grupal Debes responder las preguntas Que irán apareciendo en la pantalla Y de esta manera Ayudar a nuestras ovejitas A encontrar el camino correcto 3. Recuerda que tienes Un minuto por cada pregunta Para cumplir con este desafío Y encontrar La mejor ruta Para llegar a la meta Lo más rápido posible Objetivo del juego Queremos que los niños Y las niñas interactúen Y aprendan Sobre las parábolas de Jesús Por medio de divertidos juegos Con los cuales Podrán reforzar Sus habilidades de lectura Ortografía Aprendizaje Memoria Y habilidades cognitivas Una actividad Que podrán realizar En compañía De toda la familia Dar fruto al 30, al 60 y al 100 Brotar Crecer Dar fruto al 30, al 60 y al 100 Amén 30, al 60 y al 100 Son los frutos que Dios en mí quiere ver 30, al 60 y al 100 Porque soy buena tierra Su palabra en mí Puede crecer Puede crecer Brotar Crecer Dar fruto al 30, al 60 y al 100 Brotar Crecer Dar fruto al 30, al 60 y al 100 30, 60, 100 Son los frutos que Dios en mí quiere ver 30, 60, 100 Porque soy buena tierra Su palabra en mí Puede crecer Brotar Crecer Dar fruto al 30, al 60 y al 100 Brotar Crecer Crecer Dar fruto al 30, al 60 y al 100 Amén 30, 60, 100 Son los frutos que Dios en mí quiere ver 30, 30, 60 y al 100 30, 60 y al 100 Porque soy buena tierra Su palabra en mí Puede crecer Brotar Crecer Dar fruto al 30, al 60 y al 100 Brotar Crecer Dar fruto al 30, al 60 y al 100 Dar fruto al 30, al 60 y al 100 30, 60, 100 30, 60, 100 Son los frutos que Dios en mí quiere ver 30, 60, 100 Porque soy buena tierra Porque soy buena tierra Su palabra en mí Puede crecer Brotar Crecer Dar fruto al 30, al 60 y al 100 Brotar Brotar Crecer Crecer Dar fruto al 30, al 60 y al 100 Amén 30, 60, 100 Soy buena tierra Porque nadie puede Instrucciones de juego 1. Antes de empezar con este juego Recuerda ver nuestro video sobre esta parábola En el cual podrás encontrar increíbles enseñanzas Y las mejores pistas para resolver nuestras actividades, juegos y desafíos 2. Encuentra y señala todas las diferencias entre dos imágenes Que aparentemente son iguales Recuerda que las diferencias pueden ser pequeñas variaciones en la forma, posición, tamaño o color 3. Recuerda que tienes un minuto para cumplir con este desafío Y encontrar la mayor cantidad de diferencia Te ayudaremos con pequeñas pistas Objetivo del juego Queremos que los niños y las niñas interactúen y aprendan sobre las parábolas de Jesús Por medio de divertidos juegos con los cuales podrán reforzar sus habilidades de lectura, ortografía, aprendizaje, memoria y habilidades cognitivas Una actividad que podrán realizar en compañía de toda la familia El fruto que el Señor El fruto que el Señor Soy buena tierra Porque nadie puede robar Su palabra de mi corazón Soy buena tierra Soy buena tierra Porque estoy arraigado y cimentado en su amor Soy buena tierra Porque nadie puede impedir su crecimiento en mi corazón Soy buena tierra Desde el momento en que oí su voz La recibí La entendí Su palabra se hizo vida en mí Y es así Que hoy puedo producir El fruto que el Señor Espera de mí La recibí La recibí La entendí Su palabra se hizo vida en mí Y es así Que hoy puedo producir El fruto que el Señor El fruto que el Señor Soy buena tierra Soy buena tierra Porque nadie puede robar Su palabra de mi corazón Soy buena tierra Porque estoy arraigado y cimentado En su amor Soy buena tierra Porque nadie puede impedir Su crecimiento en mi corazón Soy buena tierra Desde el momento en que oí su voz La recibí La entendí Su palabra se hizo vida en mí Y es así Que hoy puedo producir El fruto que el Señor Espera de mí Espera de mí La recibí La recibí La entendí Su palabra se hizo vida en mí Y es así Que hoy puedo producir El fruto que el Señor El fruto que el Señor El fruto que el Señor Soy buena tierra Porque nadie puede robar Su palabra de mi corazón Soy buena tierra Porque estoy arraigado y cimentado En su amor Soy buena tierra Porque nadie puede impedir Su crecimiento en mi corazón Soy buena tierra Instrucciones de juego 1. Antes de empezar con este juego Recuerda ver nuestro video sobre esta parábola En el cual podrás encontrar Increíbles enseñanzas Y las mejores pistas para resolver Nuestras actividades, juegos y desafíos 2. Esta es una actividad que puedes realizar De manera individual o grupal Para resolver este juego Debes encontrar en la frase oculta Enseñanza de la parábola Una letra a la vez Hasta que completes la frase 3. Recuerda que tienes Un minuto para cumplir con este desafío Y descubrir la frase completa Te ayudaremos con pequeñas pistas Objetivo del juego Queremos que los niños y las niñas interactúen Y aprendan sobre las parábolas de Jesús Por medio de divertidos juegos Con los cuales podrán reforzar Sus habilidades de lectura Ortografía, aprendizaje Memoria y habilidades cognitivas Una actividad que podrán realizar En compañía de toda la familia Algunas al 30 Al 60 Y al 100 Siendo el único terreno Donde la semilla Puede crecer El sembrador Salió a sembrar Y mientras esparcía su semilla Algunas cayeron Algunas cayeron Junto al camino Vinieron las aves Y se las comieron Otra parte cayó Sobre las piedras Y como allí Había poca tierra Muy pronto brotaron Sin profundidad Les faltaba humedad Y sin raíz Al salir el sol Se pudieron secar Otra parte cayó Entre los espinos Y todo parecía Que iba muy bien Pero estos crecieron Y las ahogaron No pudieron crecer Pero otra parte cayó En buena tierra Brotando, creciendo Dando una gran cosecha Algunas al 30 Al 60 Y al 100 Siendo el único terreno Donde la semilla Puede crecer El sembrador Salió a sembrar Y mientras esparcía Su semilla Algunas cayeron Junto al camino Vinieron las aves Y se las comieron Otra parte cayó Sobre las piedras Y como allí Había poca tierra Muy pronto brotaron Sin profundidad Les faltaba humedad Y sin raíz Al salir el sol Se pudieron secar Otra parte cayó Entre los espinos Y todo parecía Que iba muy bien Pero estos crecieron Y las ahogaron No pudieron crecer Pero otra parte cayó En buena tierra Brotando, creciendo Dando una gran cosecha Algunas al 30 Al 60 Y al 100 Siendo el único terreno Donde la semilla Puede crecer El sembrador Salió a sembrar Y mientras esparcía Su semilla Algunas cayeron Junto al camino Vinieron las aves Y se las comieron Instrucciones de juego 1. Antes de empezar con este juego Recuerda ver nuestro video sobre esta parábola En el cual podrás encontrar Increíbles enseñanzas Y las mejores pistas Para resolver nuestras actividades Juegos y desafíos 2. Este es un juego de palabras Que consiste en completar Una cuadrícula De casillas blancas Con letras Formando palabras Que se cruzan entre sí A partir de preguntas Y pistas Que te vamos a ir proporcionando 3. Recuerda que tienes 3 minutos Para cumplir con este desafío Y descubrir La totalidad de las respuestas Palabras Para cada pregunta Objetivo del juego Queremos que los niños y las niñas Interactúen Y aprendan Sobre las parábolas de Jesús Por medio de divertidos juegos Con los cuales Podrán reforzar Sus habilidades de lectura Ortografía Aprendizaje Memoria Y habilidades cognitivas Una actividad Que podrán realizar En compañía De toda la familia Tengo oídos para oír La palabra del Señor Recibiendo su mensaje De amor Y salvación Su semilla ya cayó Aquí en mi corazón Está creciendo Y dando fruto Para la gloria Para la gloria De Dios Tengo oídos Para oír La palabra Del Señor Recibiendo su mensaje De amor Y salvación Su semilla Ya cayó Aquí en mi corazón Está creciendo Y dando fruto Para la gloria Para la gloria De Dios Tengo oídos Para oír La palabra Del Señor Recibiendo su mensaje De amor Y salvación Su semilla Ya cayó Aquí en mi corazón Está creciendo Y dando fruto Para la gloria Para la gloria De Dios Tengo oídos Para oír La palabra Del Señor Recibiendo su mensaje De amor Y salvación Su semilla Ya cayó Aquí en mi corazón Está creciendo Y dando fruto Para la gloria De Dios Tengo oídos Para oír La palabra Del Señor Recibiendo su mensaje De amor Y salvación Su semilla Ya cayó Aquí en mi corazón Está creciendo Y dando fruto Para la gloria De Dios Tengo oídos Para oír La palabra Del Señor Recibiendo su mensaje De amor Y salvación Su semilla Ya cayó Aquí en mi corazón Está creciendo Y dando fruto Para la gloria De Dios Tengo oídos Tengo oídos Para oír La palabra Del Señor Recibiendo su mensaje De amor Y salvación Su semilla Ya cayó Aquí en mi corazón Está creciendo Y dando fruto Y dando fruto Para la gloria De Dios Tengo oídos Para oír La palabra Del Señor Recibiendo su mensaje De amor Y salvación Su semilla Ya cayó Aquí en mi corazón Está creciendo Y dando fruto Para ¡Gracias!